6 de la mañana con 56 minutos, cambiamos de tema, vamos, cambiamos de tema, son 6 de la mañana con 56 minutos. Decíamos al inicio del programa que hoy va a ser un día de locos, porque hoy tenemos 8 eventos por lo menos en simultáneo que se van a realizar en la ciudad capital. Desde la final de la Copa Libertadores, el concierto de rock que se va a realizar en el Estadio de San Marcos, el concierto de salsa en el Estadio Nacional, la carrera, la maratón nocturna que se va a realizar en la Costa Verde y una serie, dos ferias también que se van a realizar en otros puntos de la ciudad. Los hospitales se han declarado en alerta amarilla por estos eventos en Lima. Para hablar sobre el tema, estamos ya en nuestros estudios con Kevin Cornejo. Él es especialista en ordenamiento territorial y es que Indesi ha señalado que Lima no está preparada para tener 8 eventos simultáneos, básicamente por cuestiones de seguridad, cuestiones de transporte, cuestiones de infraestructura. Se ha dicho que en el caso de la Copa Libertadores van a haber carriles exclusivos para los buses que van a transportar a las delegaciones. Pero ¿cómo estamos? ¿Estamos preparados en la ciudad como para tener 8 eventos en simultáneo de este tipo? Kevin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a Radio Capital. Buenos días, Francisco. Un gusto estar acá. ¿Cómo planteamos o cómo planificamos una ciudad como Lima, caótica de por sí, para tener 8 eventos de tremenda magnitud al mismo tiempo? Bueno, con un plan de desarrollo urbano deberíamos empezar, que no existe actualmente. Estos 8 eventos que van a desarrollarse en Lima Metropolitana van a congregar dentro de esos 8 espacios 170.000 personas. 70.000 en el Monumental, que es lo más representativo en eventos, y en el resto los 100.000 ciudadanos adicionales. Partiendo de eso, los 170.000 ciudadanos que van a ir a estos eventos van a tener una seguridad que es deficitaria para la seguridad ciudadana. Vamos a tener nosotros 6.000 policías para el Monumental y 4.000 adicionales distribuidos en los demás eventos, haciendo un total de 10.000 policías. Solamente quedarían para la seguridad ciudadana 2.000 policías para la totalidad de los ciudadanos de Lima Metropolitana. Eso se organizó bien, evidentemente nosotros somos ahorita una vitrina para el mundo, pues nosotros no podemos cerrar la puerta como lo están haciendo otros países, pero deberíamos mostrarnos un poco organizados. El coordinador del INDES y Callao salió diciendo que no estábamos preparados, sin embargo al día siguiente salió el mismo presidente del INDES y de Lima, indicando que sí estaban preparados. Entonces no hay una coordinación. No entiendo. Lo que deja mucho que desear sobre el tema de la organización de nuestras instituciones públicas. Ahora, hay un tema que a mí me parece importante en ese tipo de situaciones, porque no es la primera vez que se organiza un evento grande de estas características. Sí es la primera vez que hay ocho eventos en simultáneo, pero no es la primera vez que se organiza un evento grande. Recientemente hubo los Juegos Panamericanos, han habido cumbres presidenciales, ¿no es cierto? Y por lo general, yo recuerdo que cuando han habido estas cumbres presidenciales, feriados no laborables, la gente a sus casas, a viajar fuera de Lima, que no salgan los carros, cerrar vías, carriles exclusivos, y esas eran las grandes soluciones. Pero, ¿son estas las soluciones? ¿No son paliativos para resolver este tipo de cosas? Como tú muy bien lo mencionas, son paliativos. Nosotros deberíamos pensar en un plan de desarrollo urbano, un ordenamiento territorial. O sea, el sistema de transporte debe estar integrado, debemos tener transportes multimodales, debemos tener todo organizado para cualquier evento pueda desarrollarse en las condiciones del cuidado del ciudadano, ¿no? Lamentablemente, bueno, el tema de la Copa Libertadores fue de la noche a la mañana, no se ha podido preparar adecuadamente, y bueno, los policías hoy día tienen una gran labor para salvaguardar, bueno, a los que van a asistir y a los que no, con los pocos policías que van a quedar dentro de las calles, ¿no? Las municipalidades ahí deberían complementar este déficit de policías que vamos a tener dentro de las calles, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Kevin, pero venimos para hablar de estos dos temas, ¿no? Transporte y seguridad, que son importantísimos en el desarrollo de Lima, y cómo han habido planes que se han planteado desde la municipalidad de Lima, pero que se han ido pateando por cuestiones políticas, por diversas coyunturas que finalmente no han podido plantear, sí que me gustaría un poco conocer tu opinión respecto a estos temas. Vamos a hacer la pausa, son las 7 de la mañana con un minuto, y volvemos con más aquí en Semana Capital, a través de Radio Capital, tu opinión importa. Son las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 de la mañana con 4 minutos, le damos la bienvenida a quienes se conectan a esta segunda hora de Semana Capital, reiterándole el saludo a quienes nos acompañan desde muy temprano, 6 de la mañana a través de los 96.7 de la FM Radio Capital, a quienes nos sintonizan también a través de Capital TV, Canal 39, Movistar, Canal 15, Claro, 3.1, Señal Abierta Digital, llegando a todo el país. Soy Francisco Pérez García, y a nombre de Tatiana Mangiari en la producción, Jimmy Roy en la sala de controles, los invitamos a quedarse con nosotros hasta las 9 en punto de la mañana. Estamos conversando con Kevin Cornejo, él es especialista en ordenamiento territorial, y como les comentábamos, hoy, sábado 23 de noviembre, hay 8 eventos en la ciudad capital. Lima hoy día va a estar de cabeza, hoy día va a ser una cosa de locos, y es probable que el tránsito colapse por todas las zonas conocidas de Lima. Desde la final de la Copa Libertadores, una carrera nocturna en la Costa Verde, dos conciertos en puntos equidistantes de la ciudad, la cosa va a estar realmente de locos. Y estábamos hablando con Kevin un poco sobre las medidas que se toman en la ciudad, y si estamos preparados o no para tener eventos de esta tremenda magnitud. Y hablábamos un poco, básicamente, sobre la situación de transporte y sobre la situación de seguridad. Yo quería, Kevin, enfocarme en el tema de transporte, porque hablábamos un poco fuera del micrófono, en la pausa, sobre la existencia de la ATU, la creación de esta autoridad de transporte urbano, que se supone, de alguna manera, debería ya empezar a regular, a unificar todos los criterios con relación al tema de transporte en nuestra ciudad. Hace un rato estábamos escuchando este pleito que hay entre los colectiveros y los representantes de los corredores complementarios. ¿Qué es lo que falta para poder hablar ya de un sistema único de transporte, sacar a los colectiveros, que los corredores complementarios formen parte de este sistema de transporte ya organizado, tener un transporte organizado en nuestra ciudad? Es algo que es bastante necesario. Necesitamos tener a la autoridad, que el líder, que tenga liderazgo. Lo único que falta para nosotros organizarnos, hacer un transporte multimodal, que sea integrado absolutamente y que todos puedan cumplir normas como lo hacen en las grandes ciudades, es tener un plan de desarrollo de cada actividad. En este caso, el transporte, el lato ha sido creado bajo determinados lineamientos, pero no tiene un indireccionamiento claro. Ellos van a integrar, sí, pero ¿dónde están los lineamientos, el plan de desarrollo del transporte que necesitamos al 2050 o al 20X? No tenemos, no tenemos un plan y eso es lo que está ocasionando todo este tipo de malestares en algunos sectores del sector transporte. Están saliendo paliativos momentáneos sobre algunas regulaciones que no tienen ningún sentido. O sea, estamos creando leyes para cosas puntuales, como el tema de las motocicletas. Sacamos un reglamento, que es la 022-2019, que sale de la noche a la mañana porque se están desarrollando informalidad. Pero esa informalidad son temas puntuales. Tenemos los colectiveros que salen en la Arequipa, que también originan caos y, bueno, también vamos a crear tal vez un decreto legislativo. O sea, va sacando norma por norma para cada situación en particular y va resolviendo problema por problema, puchito por puchito, ¿no? Exactamente, que no es la idea, ¿no? Nosotros, ahí el liderazgo de las instituciones, ¿no? Tratar de convencer a los ciudadanos que hacen este tipo de actividades, juntarlos, escucharlos, hacer un planteamiento general al 2050, que es lo más próximo que tenemos, tal vez, y agarrar y ponernos metas claras, ¿no? Que no lo tenemos. Ahora, lo cierto es que hay una necesidad, ¿no? La gente usa los colectivos, usa las motos y va a usar cualquier sistema alternativo que aparezca porque el sistema de transporte que tenemos es realmente caótico. O sea, tienes un tren, un sistema de metro que está colapsado, un metropolitano que lo vemos todos los días lleno, las colas inmensas en la punta, los buses que paran llenos. Es decir, ¿qué hacemos con eso? O sea, ¿cómo funcionamos o cómo reaccionamos frente a este tipo de situaciones? Claro, exactamente. No solamente es caótico, es deficitario. Lamentablemente, esa es nuestra realidad. Y peor aún, no son integrados. Tú te vas de un lugar a otro sin ninguna conexión, puedes llegar a determinados lugares y al final no tener ningún transporte que quedarte solamente con la posibilidad de caminar. Es por eso que tenemos que integrar absolutamente todo, sin menospreciar otro tipo de sistema de transporte. Entonces, debemos tal vez fomentar el tema de las ciclovías, que está algo tan dejado a menos cuando en la pirámide de desarrollo de movilidad urbana, pues, es la segunda movilidad más utilizada a nivel mundial y que, bueno, contribuye también a la salud, ¿no? O sea, son cosas tan necesarias y tan básicas que con experiencias que existen en el mundo que no sé yo por qué las autoridades en realidad no la asumen como tal y, bueno, ven esa experiencia y la transmiten acá, ¿no? Acá estamos en transporte de tren eléctrico, por un lado, que está con retraso en la ejecución de obra porque esto es parte de un plan, el Metropolitano, por otro, Lima Metropolitano haciendo sus actividades, dejando muchos vacíos o nuevamente congregando a la informalidad con los colectiveros, por ejemplo, con las motocicletas, de vez en cuando le dan los municipios algunas autorizaciones irregulares también sin ningún planteamiento de ordenamiento o de la utilización de la necesidad que necesita propiamente el usuario, ¿no? Y es muy irónico porque esta falta de planificación te genera situaciones de vías del Metropolitano que no pueden hacerse porque pasan por encima de lo que va a ser una futura línea del metro, ¿no? O sea, del tren eléctrico y finalmente no se construye ni una ni se construye la otra y seguimos teniendo este problema de transporte. Tenemos muchas afectaciones prediales que obstaculizan el desarrollo adecuado de las obras eso pasa definitivamente por un mal planeamiento por que las autoridades no están viendo diversas realidades y no coordinan una con la otra, ¿no? Eso pasa siempre, creo, en nuestras instituciones y es una política que nosotros tal vez pues como especialistas podríamos contribuir, ¿no? Antes teníamos determinadas instituciones instauradas, por ejemplo, en la presidencia del Consejo de Ministros que era el CEPLAN, el CONAPLAN que eran planes de desarrollo lamentablemente eso fue eliminado y bueno, se ha creado una especie de dirección general en el Ministerio del Ambiente que es de ordenamiento territorial pero hasta ahora no da muestras claras de una integridad de las cosas que son necesarias para la ciudadanía, ¿no? El ordenamiento territorial a nivel mundial pues es reordenar justamente lo que está mal hecho justamente por el desarrollo acelerado de las poblaciones, ¿no? Entonces organizar empresas por un lado población por otra sistemas de transporte, áreas verdes debe ser complementada una con la otra para no tener ninguna afectación Y que se ven cosas tan ínfimas donde ves serenos de un distrito peleándose con otros por un pedacito de vereda que dicen que pertenece a un distrito o pertenece a otro, ¿no? O sea, eso por ejemplo... Es bastante irrisorio Es más, los mismos serenazgos deben ser sin fronteras en todo Lima Metropolitana y en todo el Perú o sea, no debería haber un tema limítrofe que obstaculice la labor de uno con el otro porque al final los ciudadanos pues no nos definimos por un distrito o sea, si muy bien vivimos en un espacio pero interactuamos en todos entonces si a alguien le roban en San Miguel por poner un ejemplo no porque sea de San Miguel pues y el delincuente pues tiene un recorrido por otro distrito no lo va a intervenir Ya pasó Pueblo Libre y ya no lo pueden agarrar Ahora, ¿qué tanta importancia le damos al río Rimac, por ejemplo? Bueno, en la gestión de Susana Villarán hubo un río verde el proyecto río verde que a mí me parece que fue muy bien planteado la recuperación como lo tienen grandes ciudades como Francia, por ejemplo que es una recuperación lindísima de un río similar a la que nosotros tenemos o sea, nosotros debemos recuperar espacios de distracción para los ciudadanos nos estamos llenando de concreto y al final no tenemos áreas de esparcimiento público algo que minimiza la calidad de vida de la población limeña nosotros deberíamos estar pensando en recuperación de espacios la Costa Verde hay muchas actividades pero no están siendo a favor de la ciudadanía debemos tener y debemos salvaguardar los espacios públicos porque eso a nivel mundial representa la calidad de vida de la población no llenarlos de concreto con nuevos edificios que al final solamente beneficia a algunos y perjudica a otros y la Costa Verde se ha convertido en un monstruito ahora porque ya por ejemplo tú circulas en auto ya no puedes ver el mar o sea, porque tienes han hecho un malecón medio extraño en varios puntos de la Costa Verde hay canchas de fútbol hay negocios o sea, ya no puedes disfrutar de lo que se veía antes eso por ejemplo también es una falta de ordenamiento es una falta de aprovechamiento de los recursos y de las zonas que hay en la ciudad ¿no? Sí, exactamente es por eso que necesitamos una autoridad que lidere este tipo de accionar no podemos seguir perdiendo espacios para el beneficio de la población pues esto disminuye la calidad de vida en realidad ¿no? el ordenamiento territorial a nivel nacional hubieron determinadas intencionalidades para poder mira, solamente con ponerte un ejemplo ni siquiera tenemos un registro de todas las propiedades en determinados distritos uno se va a X distrito para no mencionar alguno la mayoría y ni siquiera sabe cuántas unidades catastrales o viviendas tiene en su distrito eso cómo puede suceder ¿no? si al final los volúmenes de residuos sólidos que tú generas las actividades en los volúmenes de áreas verdes que debería tener ocho metros por metro cuadrado de áreas verdes por cada ciudadano no los podría cumplir y todo ese desorden que se origina es en base a que no tenemos pues un registro una idea catastral o un levantamiento catastral de todos los distritos a nivel de Perú para poder hacer un planeamiento y finalmente no es ser alarmista y decir que uno es tremendista al señalar que no estamos preparados para tener ocho eventos simultáneos sino que es una realidad ¿no? o sea estamos en una ciudad que diariamente es desordenada es caótica y tener ocho eventos con tal cantidad de gente con gente que viene del extranjero también va a ser una cosa complicada no va a ser una cosa sencilla y hay que estar 100% alerto hoy día ¿no? sí, claro exactamente no es fatalista es tratar de prevenir de que los ciudadanos limeños ahorita estamos en una vitrina importante a nivel mundial por el evento importante que se va a desarrollar en el monumental nosotros debemos apoyar y contribuir con la policía nacional del Perú pues ellos van a desarrollar una actividad bastante titánica el día de hoy entonces toca a nosotros tal vez no salir con nuestros vehículos tratar de hacer la menor actividad posible para poder disminuir un poco el tráfico y generar tal vez la zozobra de que algún delincuente pueda aprovechar la oportunidad para que pueda para poder hacer ese tipo de actos delincuenciarios a partir del déficit policial hasta que llegue el día en que todos podamos disfrutar y poder que todos podamos salir si queremos y que no haya ningún tipo de inconveniente finalmente sí, ojalá que se sea bueno la policía está haciendo su labor ojalá que el propio jefe de estado pues siga contribuyendo a aumentar el número de policías porque sigue siendo dificitario o sea por cada mil ciudadanos lo que pide la organización mundial es 300 policías nosotros tenemos 249 policías todavía hay un déficit de policías que deben estar dentro de las calles y eso que no contamos que por distritos también es una cosa bastante complicada los distritos más acomodados tienen más policías que los distritos que no tienen tantos recursos muy bien Kevin muchísimas gracias por conversar con nosotros por estar aquí en Radio Capital y estaremos hablando más adelante sobre eso y otros temas que le importan a la ciudad muchas gracias Kevin Cornejo especialista en ordenamiento territorial estuvo con nosotros vamos a la pausa y ustedes sigan llamando al 212-5353 dejan su nombre su apellido su DNI y entran de inmediato al sorteo para las dos entradas a la final para el partido de la final de la Copa Libertadores que se desarrollará hoy día en el Estadio Monumental recuerden que al final del programa estaremos dando el nombre de los dos ganadores de estas entradas para el encuentro final de la Copa Libertadores a desarrollarse hoy en el Estadio Monumental 212-5353 el número de Radio Capital Pausa y retornamos ¡Gracias por ver el video!